Momento exacto en que detienen a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos reveló en días pasados que sería detenido, por lo que estaba preparado e intentó huir de la justicia cuando finalmente intentaron arrestarlo. En las imágenes se puede observar a Donald Trump corriendo y siendo perseguido por hombres con uniforme de policía, en otras se le ve ya detenido por la fuerza. Este martes 21 de marzo circularon impactantes imágenes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump siendo detenido por policía, luego de que el magnate asegurara que este día sería arrestado, por lo que instó a sus seguidores a realizar una protesta a su favor. Además, como ya sabía que sería arrestado, estuvo alerta en todo momento para pretender huir de la policía, cosa que intentó sin éxito, ya que se aprecia como Donald corre despavorido para no ser detenido, pero finalmente es arrestado por la fuerza para no poder escapar. ¿Por qué fue detenido Donald Trump? El pasado sábado el republicano aseguró que sería arrestado y acusó filtraciones ilegales de una oficina de Fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezca nuevo récord de delitos violentos, según publicó en sus redes sociales. Trump dijo que sería detenido sin que se haya podido demostrar ningún delito y basándose en un cuento de hadas viejo y completamente desmentido por muchos otros fiscales. Las investigaciones que pesan su contra es por el supuesto pago de $130,000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, la cual ha durado alrededor de cinco años. El pago tendría el objetivo de comprar el silencio de la mujer durante la campaña electoral de Trump a la Casa Blanca durante 2016 para evitar que hiciera público unos presuntos encuentros íntimos con el entonces candidato a la presidencia. La oficina del fiscal, según medios de comunicación, parece estar centrada en la falsificación de los registros comerciales de la organización Trump por como se incluyó el reembolso de ese pago al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien dijo haber adelantado ese dinero a la mujer. Por ahora se ha revelado que Trump permanecerá encerrado en lo que se define su situación jurídica y el problema con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels podría darle una pequeña condena y una multa de miles de dólares para poder salir libre. Sin embargo, se revela que sus detractores aprovecharán que ya está encarcelado para excavar y sacar sus trapos sucios y los malos manejos que hizo como presidente para encarcelarlo de por vida, por lo que se espera que Trump atraviese por un fuerte problema legal tras las rejas que podría llevarlo para siempre a prisión y nunca más recuperar su libertad.